Curiosidades y más presenta Yalik Zaparicio revela su infancia Para el Día Internacional de la Mujer, Yalik Zaparicio viajó a Ginebra, Suiza, en donde participó en una charla organizada por la Organización Internacional del Trabajo y habló de lo que vivió cuando era pequeña. La actriz dijo sentirse afortunada, ya que a diferencia de muchas otras jóvenes de su comunidad en Tlaxiaco, Oaxaca, sus padres no le inculcaron los roles tradicionales de crecer y casarse. Me decían de pequeña que para qué estudiaba, que era una mujer y que tenía que quedarme en la casa, que me iba a casar y ese era mi futuro. Pero por suerte crecí en una familia increíble, que me decía que el hecho de que fuera mujer no me impedía hacer cosas, viajar y luego si quería casarme, aseguró durante su conversación. Yalik Zaparicio se formó como profesional en educación preescolar y aseguró que no excluye de sus planes la idea de ser docente. Respecto al ámbito cinematográfico, aseguró que la actuación la ha atrapado y que le gustaría continuar en ese camino. Ha recibido ofertas aunque prefiere no dar detalles. Ante los comentarios de quienes creen que su fama se terminará en cuanto el interés por Roma acabe, ella asegura que ha sido un paso muy grande y será bueno tomar un respiro, volver a empezar e ir trabajando poco a poco. Después de su viaje a Suiza, Yalik Zaparicio contó que regresará a México, donde asegura que su estilo de vida no cambiará porque ella sigue siendo la misma, aunque algunas cosas de su personalidad sí se han modificado como su timidez. La actriz aseguró sentirse contenta de que su trabajo en la película Roma está contribuyendo al cambio en México y demostró que las mujeres sí pueden hacer lo que antes creían que les era imposible. Contó que ha recibido mensajes de mujeres jóvenes de su comunidad en Tlaxiaco, Oaxaca, que le agradecen porque debido a su ejemplo ahora creen que pueden hacer lo que deseen y dedicarse a cualquier tipo de actividad, la actriz fue la estrella invitada en un video del programa infantil para enviar un emotivo mensaje. En el marco del Día Internacional de la Mujer, a través de redes sociales se lanzó el video en el que Yalik Zaparicio le relata a Abby Cadaby, uno de los personajes de Plaza Sésamo, que cuando era pequeña soñaba con viajar por el mundo y que ha cumplido este anhelo, por lo que le aconseja a los menores a creer en sí mismos y luchar para alcanzar sus sueños. Cuando yo era pequeña también quería recorrer todo el mundo. A mí me gustaría explorar los planetas y recorrer las galaxias. Todas las niñas del mundo podemos hacer nuestros sueños realidad, así como nuestra amiga Yalik Zaparicio, dice el mensaje junto al video en redes sociales. Y a ti, ¿qué te parece el mensaje que Yalik Zaparicio le da a las mujeres y niñas? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Enviamos saludos a quienes comentaron el video. Soy Carla, hasta la próxima. ¡Gracias!